hola buenas tardes cómo les va mi nombre es ricardo flores y en el vídeo de hoy de recorriendo caminos vamos a recorrer los caminos que nos llevan a el durazno vamos a salir de santa rosa calomuchita vamos a tomar la avenida fuerza aérea vamos a cruzar el puente de hierro y bueno ya íbamos a hacer los 35 kilómetros que separa santa rosa calomuchita del durazno un viaje hermoso para llegar a santa rosa calomuchita ya tengo un vídeo le dejo aquí arriba la pestaña para si no lo vieron que lo vean o si no al final del vídeo se lo dejo para que lo vean también saliendo de córdoba hasta santa rosa calomuchita y 122 kilómetros saliendo de villa general vea grano ya como entrando a santa rosa calomuchita hay un desvío que dice santa rosa calomuchita ya canto el durazno bueno ese desvío tomamos que es la avenida fuerza aérea que nos lleva a la costanera de santa rosa calomuchita hacemos una cuadra y ahí no mantenemos el puente de hierro cruzamos el puente de hierro hacemos un kilómetro y ahí giramos a la derecha y agarramos la ruta 228 ruta provincial que nos lleva hasta el durazno el durazno un lugar hermoso bueno les muestro los caminos espero que les guste son las 4 y media tarde apenas entramos a santa rosa de calomuchitas tenemos la opción de por costanera ir al centro o si no hubiera ya canto valduras no ahora voy a ir al durazno a conocer ese hermoso lugar vamos a ver cómo está el camino hace tiempo fui estado para tres caminos que dice que no nos faltaba así que bueno vamos a ir vamos a probar la cámara de xiaomi ahorita anda allá vamos bueno ya salimos de la ruta que nos lleva al centro de santa rosa calomuchita y tomamos la avenida fuerza aérea acá es boulevard son nueve cuadras hasta llegar a la costanera cuando llegamos a la costanera hacemos una cuadra una cuadra y media y ahí tenemos el puente de hierro que nos lleva a la ruta 228 la ruta provincial aquí está el puente de hierro tengo que tener cuidado porque no hay un semáforo nada de eso bueno ya acabamos por él por el camino de los siete colores los siete colores después vamos a salir a la ruta provincial 228 que nos lleva directo al durazno nos lleva vía ya canto y ahí tenemos que que doblar el desvío que tenemos en el camino para ir a durazno ahí propiamente dicho bueno como les conté en el comienzo que no tiene que no vio el vídeo de cómo llegar a santos de gran muchita al final de este vídeo les dejo un enlace olvidadito para que vean cómo salir de córdoba y llegar a santos de gran muchita ya antes de llegar al centro doblamos por fuerza aérea aquí en el camino nos vamos a cruzar con un desvío que nos lleva al cerro pelado no pero el camino tierra nosotros sabemos derecho por el camino pavimentado que están en muy buenas condiciones en lo que sí es mano y contramano o sea tenemos cuidado no cruzar la doble línea amarilla porque no encontré la caminera en el camino pero más vale como siempre digo más vale evitar multas y de espacio tranquilo salir con tiempo porque si salimos apurado podemos causar accidente o no podemos ligar una multita del muchacho del caminero bueno hay que cuidar el bolsillo chicos es mejor gastar en algo que no satisfaga y no gastar la multa y ya sabes si vas a conducir no 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 bebas no bebas alcohol bueno acá por más que la gente no respete y te pase la doble línea amarilla bosa y el mío camino bueno seguimos la ruta 228 esta ruta también nos lleva al camping miami miami en córdoba es muy lindo camping muy lindo cambio y muy lindo lugar bueno ya que vamos llegando a villayacanto si seguimos derecho vamos a villayacanto acá tomamos el camino que nos va a llevar al durazno es camino de tierra de santa rosa calomuchita hasta el durazno tenemos 35 kilómetros 27 kilómetros ha faltado y son una maravilla y tenemos 8 kilómetros de calle tierra demasiado lindo este camino yo vine en el verano ya ahora es 15 de agosto de 2022 y está bastante lindo el camino lo que sí cuando empezaba hay muchas bajadas para llegar hasta ya hasta el durazno yo siempre iba en cuarta quinta y pisar el freno el freno el freno pero me dijeron mira acostumbrate a manejar acá en los caminos de tierra que hay muchas bajadas pronunciadas manejate en segunda y en tercera o sea no pinuse mucho freno que directamente trabajo en el motor bueno eso es algo nuevo que no sabía porque hace poco que tengo el auto bueno aquí hay un debido que nos lleva a la florida o el pinar de los ríos ese cuidado ahí no agarra el camino y acá ya agarramos por el coso seguimos por el camino de tierra aquí en el camino de tierra que va al durazno hay una parte faltada una parte falta muy linda no sé por qué no lo falta todo no pero bueno el gobierno de córdoba está faltando todos los caminos están quedando muy lindo ya la otra vez cuando fui los túneles tan inga era también de tierra está faltada no sabe la maravilla que es el próximo vídeo que tengo que hacer es uno de que fui las áreas y otro que otro que fui para allá para para mí en el clave lo cura rochero unos hermosos lugares hermosos paisajes bueno y aquí seguimos bajando para llegar al durazno un lugar en un lugar de ensueño una maravilla en lugar porque te saca el estrés venís meditadas te mete el agua toma unos cargos no más de un café caminada te relajas dejas el celular bueno acá vamos en bajada acá es contenido que vayas en segunda y tercera regular con el motor porque si tenemos los frenos no hay problemas de un auto usado ya que los frenos medio medio se te rompe la patria frente al horno así que vale prevenir que curar si lo podemos dejar en segunda y tercera la bajada de lujo yo les comparto lo que aprendí así que bueno cuando lleguemos a aquí al durazno yo no voy a cruzar el lado me voy a poner el costado la habitación del costado y que no puede estacionarse el otro lado bueno acá llegamos me pongo aquí al costado bajamos 5 y 20 de la tarde salimos de santa rosa 35 kilómetros hicimos hasta acá hasta al durazno allá arriba se puede comer comprar alimentos ahí está el puente para allá se puede hacer una caminata y ponerte la caminata hermosa lugar bueno para allá sigue ahora llevamos la vista del atardecer realmente es hermosa aquí de otra vista y otro ángulo vemos el puente del vado y vemos el agua más transparente no ya que lo que tiene icónico es el puente colgante de madera que hay que tener la precaución de que solamente puede cruzar cinco personas o cuatro personas a la vez evitemos accidentes así que dijimos pasen 23 más eso no porque se puede caer el puente no se puede caer pero por la duda ve ahí tres personas y que tranqui y bueno acá está fresca la tarde está fresca la tarde tomamos unos mates aquí viendo la puesta el sol y enseguida ya encaminamos para casa me imagino que la temporada de verano esto debe ser espectacular lleno lleno de gente muy lindo lugar hermoso realmente un paraíso bueno ya son las 6 y 20 de la tarde ya todos los mates de citó está fresca la tarde ahí está la nave alta nave no y ahora aprendemos el viaje a santa rosa que la mochita pues está arriba guarde ahora el hilo siempre digo que lo importante es salir bien temprano bueno yo salí a las 4 y media llegué a las 5 tuve una hora y media y me fui bueno pero lo que quería agarrar ahora es el atardecer que se ve el camino de atardecer un camino parcio un camino de rally no sé si acá se corrió el rally creo que si se corrió salí por acá pero como no hay nadie le mete un poquito de pata viste se mueve un poquito el auto pero tranqui no hay que hacer más carne del auto hay que cuidar el vehículo también muy lindo camino ya menos problemático porque su vida viste ya en su vida ya en la gente hace de cuarta y camino y caminos ya normalmente en quinta así que va hermosa hermosa tarde hermoso lugar quiero que vean el atardecer la puesta el sol hay que va cayendo la verdad que la pase muy bien un hermoso lugar muy recomendable para venir a pasear y bueno ya que ya estamos en la ruta la ruta provincial 228 que nos va a llevar hasta hasta atrás del santo de que la mochita cuando lleguemos santos santos de que la mochita no vamos a cruzar el puente de hierro vamos a ir por atrás porque quiero que vean la costanera la costanera de santos de que la mochita que está bien iluminada que se presta para caminar para hacer deporte de noche para tomar algo fresco unos mates no y yo preguntaba por qué se sienta tanto tanto santos de que la mochita en verano y es porque es hermoso porque él tiene mucha sombra mucho espacio para meterse a amagarse los pies porque no tiene mucho caudal el ruido así pero está toda toda la movida y toda la movida toda la fiesta así que es recomendable y bueno y aparte en santa rosa calemuchita tenés un el paseo la costanera que le han hecho como un anfiteatro así que hay nada más viene un guitarrista y nada más se pone a hacer la música y se arma la fiesta ya sea es un lugar para venir a pasear y disfrutar y bueno y además el centro de santa rosa calemuchita también tiene sus atractivos tiene un lugar con tipo saco así que parejo el videojuego el pool ahí hay detenido un par de chicos del pool así que tengo que llegar a hacer la revancha y como verán el camino está espectacular el camino de regreso bueno está bien iluminado porque eso indica habla mucho de el cuidado del tránsito vial no porque hay camino que de noche no se ve nada son un peligro pero aquí el camino que nos lleva a una rosa calemuchita está de 10 bueno aquí abandonamos la ruta 228 acá ingresamos el camino de los siete colores que nos lleva al puente de hierro pero no vamos a cruzar el puente de hierro vamos a antes cruzar el puente de hierro vamos a girar a la derecha aquí gira derecha y aquí vamos por la costanera aquí bueno lo tengo que hace un poquito rápido el vídeo porque si no después se hace muy pesado pero aquí puedo ver que está todo iluminado hay lugar que tiene juegos para hacer deporte yo los probé tan bueno y bueno y ahí tienes para comer para tomar helado para tomar un sándwiches y el camino la verdad el camino está muy bien muy empavimentado iluminado así que puedan tranquilo y bacán y acá a la vuelta tenés para ingresar al centro cierto compas y gira tu izquierda está el puente para girar al centro y si no 6 derecho y va a cruzar el otro puente de hierro que te lleva para la terminal de ómnibus ese puente la altura restringida porque medio bajito pero bueno espero que les gustó del viaje ida y vuelta al durazno y bueno estamos viendo en el próximo vídeo de recorriendo caminos nos estamos viendo chao chao un placer si te gustó el vídeo dale un me gusta y suscríbete ahora presionando el botón de abajo también puedes compartir el vídeo con tus amigos y dejar un comentario desde ya muchas gracias y nos estamos viendo en mi próximo vídeo